DPA 10 de febrero de 2018 17 de la mañana el snowboarder sueco Mansedberg sufrió hoy una espectacular caída durante la clasificación del Slopestyle, por lo que debió ser retirado de la pista con un trineo de nieve. En el último salto de la primera de sus dos pasadas, Edberg perdió el control de su cuerpo en el aire y cayó de forma violenta a la nieve, donde quedó inmóvil durante varios segundos, hasta que llegó la asistencia. Trasladado en un trineo que funciona como camilla, el sueco luego se paró y terminó saliendo de la pista por sus propios medios, aunque no regresó para completar la segunda manga. Las complicadas condiciones de la pista del Phoenix Snow, Sparky habían motivado algunas caídas espectaculares durante los entrenamientos de las jornadas previas. Por ello, la campeona mundial canadiense Lauri Blowing debió ser hospitalizada tras un fuerte golpe, mientras que la británica Katie Ormerod, candidata a ganar una medalla, sufrió una fractura en una mano y otra en un tobillo en dos días sucesivos y se perderá los juegos. En la serie anterior a la de Edberg, el holandés Nietzsche van der Belden y el surcoreano Mincicle también se cayeron durante el calentamiento y no pudieron afrontar la competencia. ¡Gracias! ¡Gracias!